Hola chicos, soy Sebastián Izquierdo, estoy en la casa de uno de los reclutas de capitalismo revolucionario que se compró esta cosa hermosa, entre otros montones de armas que tiene y vamos a dispararla, porque los chiquillos de la primera línea cuando logren su revolución y realmente se acaba del Estado y logren derrotar a los Paco y a Piñera y toda la weá vamos a tener chipe libre para salir de casa y nos los vamos a pitear todos, va a ser exquisito, así que porfa cabrón hagan luego la revolución que tenemos ganas de matarlo ¡Gracias!